Los del Canal 12, de la televisión de Quedro Durango, me apuntaron con una pistola. Los del Canal 12, de la televisión de Quedro Durango, me apuntaron con una pistola. ¿Por qué, Toño? ¿Por qué? ¿Por qué me apuntaron? Los del Canal 12, los del Canal 12... ¡Sí, Toño! ¡Sí, Toño! Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Diles, ¿en el cerezo qué hay, güey? Los del Canal 12, de la televisión de Quedro Durango, me apuntaron con una pistola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estar chinghi chinghi? No, no, no.